¡Ladio, me muero! 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 No me puedo creer, por eso es que no hay cualquiera Y en ti en la memoria entera, aquí no se atura por conmigo Tu solucionado de verla, si me quiero, yo me quiero El amor que muera, y que cuando muera, que sea de amor por ti Si me muero, si yo me muero El amor que muera, y que cuando muera, que sea de amor por ti No hay cualquiera contigo, y que me queda por nada Y en ti en la vida es que cambie el tiempo, y que no lo vuelva a terminar Si me muero, y yo me muero El amor que muera, y que cuando muera, que sea de amor por ti Si me muero, si yo me muero El amor que muera, y que cuando muera, que sea de amor por ti Y en ti en la vida es que cambie el tiempo, y que cuando muera, que sea de amor por ti Si me muero, que sea de amor por ti ¡Muero de amor por ti ¡Oh, Dios mío!